Aquí continúa la ruta de Dineta Viera en Las Delicias, ya nos va a comentar hacia dónde se dirige a continuación de haber cumplido con una de las varias visitas ahora a Dineta Viera, poniendo sus pies por primera vez en mucho tiempo en este histórico caserillo o cantón que es Dineta. ¿Es caserillo, cantón? ¿Hacienda? ¿De todo? Sí, pero esos eran otros tiempos, yo no había nacido, por ejemplo, cuando le daban el certificado. O sea, estamos hablando de la época de don Óscar Osorio, de... ¿De qué tiempo estamos hablando, Dineta? ¿Quién era presidente? No, mejor no me diga, pues, no me conteste. Ah, Duarte. Bueno, recordando al ingeniero José Napoleón Duarte, presidente del Salvador desde 1984 hasta 1989, propuesto por el Partido Demócrata Cristiano en las elecciones de ese año, 1984, fue el mandatario que sucedió a Álvaro Magaña Borja, quien fuera declarado presidente provisional. ¿Qué pasó? En esa época es cuando más regalaron víveres, en la época de Duarte. ¿O no entramos en política? Mejor no lo tocamos en el tema. Vámonos. Sí, mejor sigamos. Sí, mejor sigamos. Sí, mejor sigamos hablando. ¿Estás listo, verdad? Yo como iba a decirlo. Es que Dineta Viera me quiere meter en problemas, yo no sé por qué. Mire, yo nada más iba dando una breve clasecita de historia, así muy básica. Pero sí, es cierto, durante la presidencia de José Napoleón Duarte, el Salvador recibió mucho apoyo debido a la guerra fratricida que desangraba al país. Muy bien. Continuamos acá. ¿Hacia dónde la tira, Dineta? Vamos a rumbo a la casa de Doña Lita. Doña Lita. Ella me dijo un día de eso, y me dijo que ella había puesto las puertas, me dijo, y la persona me parece, no estoy segura, pero la verdad es la puerta, sí. ¿Y entonces? Me dijo que quería que veniéramos a ver cómo ha quedado su casita. Bueno, fantástico. Pero a la vez nos envía el don Ángel de Canadá y nuestra amiga Isabel de Calza, entonces vamos con misión doble, ver las puertas y llevarles víveres. Vale, fantástico, pues. Cuidado, don Proto. Aquí tienes que aprender a hacer todo el terreno, don Proto. Pues esa idea no me gusta, le soy bastante honesto. No, comparto. Uy, cuidado. Aquí viene don Franklin. Ajá, don Franklin. Con paso firme, bien. Sí, don Franklin, porque se puede como la palma de su mano, todo esto. Sí, sí. Yo creo que va contando novia uno, novia dos, novia tres, las casas, pues. Sí. Vale, entonces, como que no va a conocer. Así es la vida. Bueno, aquí vamos llegando, nos vamos a la entrada más adelante. Ajá, usted me dice. Más adelante de entrada. Tenemos el rumor del río a pocos metros. Y la dama de las buenas noticias. Buenas tardes. ¿Podemos ingresar para que se vaya donde hay un peñalita? Vale, muchas gracias. Gracias. Y, por supuesto, tenemos también a don Cristian. ¿A don Cristian? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ya tenía tiempo, yo no lo vi. Cabal. Hola, buenas tardes. Me malentendí, quizás. El hermano de doña... Hermano es, ¿verdad? Sí, doñalita. Él le ayuda para hacer la casita, ¿verdad? Ah, ¿usted le ha estado ayudando? Sí. Yo le doy solo así para ir. Ah, mucho gusto. Un placer. Excelente. Aquí está el hermano de doña Lita. Y abuela, ¿de dónde hay? Está por ahí. Ah, sí. Es el abuelo también. Es el abuelo de David. Bueno, un placer saludarlo. Mucho gusto. Gracias a todos. Excelente. Continuamos entonces. Captando estas imágenes, hermosísimas imágenes, de Cacerillo, Las Delicias o Cantón, ya no sabemos. Lo que sí sabemos es que dejó de ser Hacienda hace bastante rato. Hacienda era cuando de Anita Viera recién había nacido. Yo no había venido al mundo aún. Me faltaba bastante. No era ni siquiera un proyecto, ni un deseo. No era nada. Pero de Anita Viera ya habitaba estos contornos. ¿Hola? Fijolitos ya. Wow, mire qué. Una delicia, ¿verdad? Los frijolitos. Ah, ¿no le gustan? ¿Le caen mal los frijolitos? No, los, perdón, los ocras. ¿Los monos o cuáles? Los ocras. Ah, ocras. Sí, ocras. No, claro. Lo que estamos diciendo es que... A la gente no le gusta. Sí, casi no le gustan. A la gente no le gusta que las vea porque se las termina. Ah. Sí. Aquí estamos. Avanzando con Yuli. Los frijolitos. Los frijolitos. Ahí están ya, mire. Una delicia. Ya se antoja una sopita. Los elotes también. Los elotes. Wow. Todo perfecto, ¿verdad? Sí. Qué bien. Aquí tenemos a la guapa Yuli. Y a día de no... De no vernos, Yuli. Sí, la verdad que sí. Ya teníamos bastante... Yo pensé que eran años. ¿Años? Pasaban los años. Sí. Dije, ya sé. Ya se hacen años. ¿Y qué pasó? No volvieron, dijo. Sí. ¿Y cómo moverse también nosotros? Porque como no hay... No, no había manera. No había oportunidad. No se puede. Bueno, fantástico. Aquí estamos aproximándonos a la casita, entiendo, de Doña Lita. Conociendo entonces... Hola, niña Lita. Hola, don David, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Con permiso. Vamos a ver. Yo le digo que, por la gracia de Dios, qué bien. ¿Todo bien? ¿Cuánto me alegra verla? Sí, también yo me alegro verla a usted de nuevo. Sí. Yo he andado por aquí, pero no me ha visto. No me ha visto. No, en estos días, ¿no? Solo de noche he andado. Anda. Me confundo con la noche, sí. Aquí viene la mía Susy. Hola. Ahí está el saludo para Benita Viera. Sí. Así que mírala, felicito que ya logró levantar esto. Ah, ¿sí? Sí. Qué bonita, le quedó bien grande el corredor. Ajá. Se siente fresco, ¿verdad? Sí. Y la cocina aparte, ¿verdad? Sí, allá la tengo. Bueno, excelente. Sí, está en la cocina aparte. ¿Cómo le hizo para levantar esto, niña Lita? Me sorprende usted. Pues, mira, aquí, por la gracia de Dios, los hipotes se pusieron, y mi hermano, que me ayudaron a hacer los adores. Ajá. Me ayudó a mi hermano, y Elisandro, Chepe, y Uben. Y entre todos. Y entre todos hicieron el lodo, y me solamente me tocó que pagar unos días para que ellos les abundaran, verdad, los hechos de los adores. Y así he estado, pues gracias a Dios, levantaron la casita, y he hecho el esfuerzo de hacer la casita. Bueno, pues fantástico, nos alegra mucho. Sí. Y, Dinita Viera, que es como mi hermana ahí. Ajá. ¿Qué pasó, Dinita? ¿Me voy para aquel lado? ¿De qué lado? No, ahí se va a perder. O sea, aquí, aquí, aquí la captaba perfectamente. Ahí tenemos buena... Ahí estamos. Ahí la capto. Aquí ya no es su hermana. No, ahí ya no es mi hermana. Sí. Ajá, coménteme, Dinita. Bueno, nos manda a visitar a Doña Arita nuestro amigo Ángel de Cabanada y Doña Isabelita de Francia. Perfecto. Me mandan a dejar esos víveres. Ah, víveres. Y ahí tiene usted cargando a Don Franklin. No, hombre, Dinita, que falta de conciencia. No, hombre, no decía de eso, vive de allá. No, falta de conciencia, Dinita. Bueno, ahí Doña Isabelita si les quiere dar la clase. Bueno. Bueno, yo les agradezco, ¿verdad? Y muchas gracias por lo que me mandan, ¿verdad? Y por medio de ustedes y ellos, caray, Dios. Ellos promueven las personas, ¿verdad? Dios. Y ellos, veas, saben, ¿verdad? Yo les agradezco bastante por lo que siempre ellos están en el acuerdo de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y bendiciones. Niñelita. Hola. Y usted, para dar las gracias. De un discurso a usted. Sí. Walter. Así. Querido pueblo. Vale. De un discurso. Unas palabras. Eso. Me llega, me llega. Y usted, saludo. Así, con la manita. Así. Saludo. Saludo. Vale. Adiós, pues. ¿Qué va a decir de Angelita, don Angelito de Canadá, que les mande sus videos? Pues que gracias y que Dios me lo bendiga por la ayuda y que nos van a dar. Usted sí me va a quitar la chamba un día. Cosa seria. Y usted, ¿quiere decir algo a usted? Gracias porque realmente ahorita estamos en la crisis. Entonces yo le agradezco mucho por ver los mandados a sus videos. Que es para todos. ¿Qué va a ser? Un sopón de frijolitos. Un sopón de frijoles con arrocitos. Gallo Pinto. Ah, sí. Vaya, me llega, pues. Me llega. Gracias a don Angelito de Canadá y Saberita de Francia. Nosotros volvemos en breve con más. Adiós. 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 Saludito. Saludito. Bye. Adiós. Felicidades. Adiós.